Es muy grato compartir este momento con ustedes. Hoy es un día especial, un día que celebrar. La construcción de tres aulas sobre una loza preexistente, con galería y techo de loza nuevamente, con cimientos para seguir creciendo, con infraestructura y, por supuesto, para que cada joven pueda desarrollar sus habilidades, su talento, sus capacidades y en un futuro, y desde ese mismo momento, brindar al país, a nuestra comunidad, su productividad. Como intendente municipal, quiero agradecer a la señora directora de esta institución, en su nombre a todos los miembros de esta comunidad educativa, por el acompañamiento constante. Y nosotros no tomamos a mal las insistencias cuando tienen una razón fundada y cuando es a beneficio de tantos estudiantes. nosotros vemos el trabajo y el interés que le ponen las autoridades educativas cuando vemos que tantos padres, presidentes estudiantiles, acompañan y solicitan, y cuando es por una razón fundamental, cuando es por su institución, cuando es porque quiere una mejor condición para poder aprender, nosotros no lo vamos a tomar a mal nunca. para nosotros eso demuestra pertenencia a la institución que ama a su institución y que dedica su tiempo para poder sacar adelante, golpeando puertas y de nuestro lado siempre estará. Si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Porque esa es nuestra forma de trabajar. Esa es la voluntad que tenemos. Desde la Intendencia Municipal, desde la Junta Municipal, somos un gobierno que está trabajando sin descanso a favor de la gente.